La estafa millonaria a Karina Gelinek. Traición, dólares y un sueño roto. El inesperado destino de los ahorros de la vida de Karina Olga sacudió a la modelo y a su entorno más íntimo. En exclusiva, a la tarde, revelará qué pasó con el dinero que ella tenía guardado para pagar la subrogación de vientre y convertirse en mamá. ¿Te gustaría tener muchos chicos? Sí, me encantaría. Seguramente ya se va a dar, estoy en eso. ¿Estás en eso? ¿Empezaste ya? Sí. ¿Los trámites? Sí. Qué lindo. Sí, sí. Ya está muy avanzado este proceso de subrogación de vientre en los Estados Unidos. Decidió avanzar en la maternidad de esta forma por razones médicas. Pero cuando todo parecía encaminado para llevar a cabo ese proceso, Karina recibió la peor noticia de todas, la traición de alguien muy cercano al que ella le confiaba todo. El tema de la subrogación del bebé es un tema que es una cuestión económica. Ella tenía un dinero ahorrado, producto de tantos años de desfiles, de haber hecho publicidades y demás. Todo su trabajo, o sea, toda su vida trabajando en los medios y lamentablemente ella le dio el dinero a una persona y esa persona hoy por hoy no se la está devolviendo. Según la investigación de los equipos de A la Tarde, ella le confió sus dólares y sus joyas a alguien a quien consideraba su padre. Este hombre le prestó su cuenta bancaria personal para guardar sus ahorros. Nadie en el círculo de Karina esperaba que todo ese dinero se esfumara de un momento a otro. La habían estafado. Ella confió porque primero era como un familiar para ella y obviamente esa persona le dio toda la tranquilidad y la garantía. De hecho está que hay una escritura pública que garantiza esa devolución. Así que prontamente, ni bien habrá tribunales, creo que una de las primeras demandas que van a entrar tiene que ver con eso. ¿Cuál era la suma en dólares? ¿Qué hizo el padre postizo de Karina Gelinek con todo ese dinero? Las respuestas a continuación, solo en A la Tarde. Por supuesto queremos saber absolutamente todo. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo es que Karina Gelinek decide entregar todos sus ahorros a esta persona? ¿Cómo es que no podía ella abrir una caja de seguridad o una cuenta de banco? Hay un montón de interrogantes, Corita. Bueno, a ver, la conocemos todos a Karina Gelinek desde las tapas de Revista Gente, por ejemplo, Las Ondas del Verano, cuando aparecía no solamente ella, sino también Sofía Samo, Lopampita, en aquellas tapas. Desde ahí comenzó su carrera Karina Gelinek, 25 años aproximadamente, donde realmente hizo un montón de campañas, hizo televisión, estuvo trabajando también para el exterior. Y durante todos esos años ella logró realmente una buena suma económica que fue guardando y fue ahorrando durante todo este tiempo hasta que decidía utilizarla para algunas cosas, como por ejemplo el tema de la subrogación de vientre, que era algo que ella realmente lo tenía ya en su cabeza desde hace muchísimo tiempo. Era un dinero muy importante y ella consideró que necesitaba guardarlo en un lugar donde realmente le cuidasen ese dinero. Y ella, por otros temas personales y demás, habló directamente con este hombre. Este hombre es un señor mayor que la conoce a Karina y Karina lo conoce a él desde hace muchísimo tiempo. Un hombre que siempre le demostró mucha confianza. Por eso Karina realmente le explicó la situación, que no podía o no tenía la posibilidad inmediatamente de poder abrir una caja de seguridad. Y decidió confiar este dinero a este señor. Repito, un señor mayor, un señor grande, que de alguna manera también aconsejaba a Karina. La suma de dinero rondaría los seis dígitos, hablamos que serían unos 200 mil dólares, y también joyas, joyas muy importantes que tenía Karina Gelinek. Eso fue guardado en la caja de seguridad de esta persona. ¿Pero qué pasa, Karina? ¿Qué pasa? Se asesoró bien la modelo y lo que hizo fue hacer una escritura pública, donde decía yo, Karina Gelinek, que estoy entregándole esta cantidad de dinero, esta cantidad de joyas a esta persona. No fue de palabra. No fue de palabra. No lo dejó a su criterio. No, lo cruzo por escrito. En esa escritura figura un banco, un banco muy importante, donde está esta caja de seguridad. El número de la caja de seguridad está todo detalladísimo. Todo documentado. Karina va a recuperar ese dinero. Tendría que recuperarlo. Mira, Karina lo que hizo el año pasado fue llamar a este señor, que las iniciales de este señor es JL. Estas son las iniciales de este señor. Lo llamó por teléfono. Es un hombre que se dedica a qué, Corita? Y estaría un poco, a ver, no es un hombre del ambiente artístico, pero rozaría un poco ciertos temas que tienen que ver con el medio artístico, por decirlo de algún modo. Ok. Lo llamó en varias oportunidades diciéndole, mira, la verdad, yo ya estoy necesitando ese dinero, no importan los motivos, pero lo estoy necesitando, por favor, hagamos un encuentro y devolvémelo. Pero pará, un detalle. Hizo todo por papeles y todo legalmente. Claro, documentado. Está autorizada también ella a tener ingreso a esa cuenta. ¿Por qué necesitaba que vaya a ella? No, no, no. No, la cuenta es una, a ver, es una caja de seguridad personal de ese hombre. Está bien, pero al tener sus cosas y tener eso ahí separado, no tiene acceso. ¿Por qué decís que no, Ceci? Porque solamente podés ingresar a una caja de seguridad si sos cotitular. Por eso no la puso de cotitular. No, no, no. No tenés firma, no. No, no, por eso preguntaba. No, lo que hicieron es una especie de mutuo, el mutuo lo que es un papel que es un compromiso de ambos. A veces cuando prestás dinero, cuando te prestas dinero, se hace un mutuo. No, no, quería saberlo porque me daba raro que no tuviera la oportunidad de ingresar. Y el mutuo es realmente el documento... Sí, lo que pasa es que si la otra persona se declara insolvente porque ella, digo, en esta especie de mutuo, no sé si es la figura legal que ellos hicieron, vos estás dejando ante un escribano que ese dinero existe, que vos se lo diste y que el otro lo recibió. El tema es que si la otra persona dice, mirá, yo estoy insolvente, o me lo robaron, o fui al banco y cuando salí del banco me lo robaron, no estás obligado a devolvérselo. Entonces, digo, si este señor no empezó, no contestaron. ¿En serio? Porque pruebas hay seguro de ingreso y salida. Cámaras tiene que haber ingresos. Sí, obvio, pero después, digo... Perdón, lo que le pasó al marido de que Lía cruce. Sí, lo que pasa es que... Sí, pero esto le dijo, cuídame este dinero, el hombre se murió y anda cantando la garganta. Perdón, pero no había un mutuo ahí. No había un documento que acreditara. Era de palabra. Bien, sigamos con la información. Karina Gelinek se comunicó en varias oportunidades con este señor, las iniciales son JL, y le dijo, bueno, necesito recuperar mi dinero, tenerlo ya yo, yo me puedo ocupar tranquilamente. Por favor, devolvémelo. Bueno, el señor le explica que no podía, que se le complicaba. Y luego, finalmente, luego de varios meses, le dijo, mira, la verdad, este dinero lo utilicé para hacer un negocio. Ah, me baja la presión. Ay, no, no, a mí también. A ver, ¿qué le dijo? Pensé que me iba a ir bien en ese negocio y, lamentablemente, no me fue tan bien. ¡Uf, no! Y no tengo el dinero para entregártelo. Terrible. Perdón, ¿y las joyas? Bueno, las joyas son otro tema que todavía no quiero ampliarlo, porque no está totalmente con seguridad el hecho si están o no están. Por eso prefiero no meterme y meterme el dinero. Perdón, pero achicándolo es el cuento del tío. Bueno, pero espera. Es una versión del cuento del tío. Es una versión del cuento del tío que le hicieron a Gelinek y no lo puedo conocer. Con un hombre que lo conoce desde hace años, no es con un hombre que recién conoció a la vuelta del canal. Pero antes, Cari, vos preguntabas, ¿por qué no fue ella la que fue al banco y abrió su propia caja de seguridad que tranquilamente podría haberlo hecho? Bueno, eso no entiendo. Realmente no entiendo por qué no lo hizo. Pero tal vez empiece el cuento del tío antes, porque si esta persona tenía tanta confianza con ella, o sea, le deberían haber dicho, no, no lo hagas vos, que nada, me lo hagas. Capaz que ella no puse los requisitos para abrirse una cuenta. Podía ser. O tal vez también pudo haber pasado que él le dijo, voy a usar esa plata para hacer un negocio. No le dijo. Si en seis meses ya tengo la plata de vuelta multiplicada. No se lo consultó nunca. Nunca le consultó ni le dijo, voy a utilizar, puede utilizar ese dinero para hacer un negocio. Chicos, nunca se lo consultó y directamente se lo sacó. Esto es generar un poco de temor. ¿Te parece vos abrirte una cuenta sola? Pero no es una cuenta, no. Poner tu caja en una caja, te pones todas las cosas ahí sola, me parece que yo si lo abrí, yo te lo hago en mi caja de seguridad, es mucho más, esto acá es un engaño. Además de tener, para tener caja, tenés que tener cuenta. Además, vos andás hoy a tratar de abrir una caja, no es tan sencillo, no hay. Tenés que estar en lista de espera, quizás lo que le pasó es eso, que tenía que estar en lista de espera y este hombre le dijo, vení conmigo, que yo tengo uno. Pero tenés que tener muchísima confianza con alguien para darle. Imagínate que ella tenía mucha confianza con este señor, por eso decidió entregarle los ahorros de su vida a esta persona. De hecho, hay chats que de alguna manera tenés el ida y vuelta, esos chats están en poder de Ana Rosenfeld. Esa es prueba. Y en algún momento, más esa de la escritura, que también es una prueba, la escritura pública, se juntaron en la oficina, en el despacho de Ana Rosenfeld, este señor, Karina Gelinek, y Ana Rosenfeld, para tratar de resolver esta situación. Como no se puede resolver, lamentablemente, esta situación, viene directamente la denuncia hasta ese, perdón, hasta para este señor. Paren un poquitito. Vamos a recapitular, porque esto realmente es una novela. Se trata de una historia que está viviendo hoy Karina Gelinek, una mujer que todos conocemos, una modelo preciosa, que ha hecho frases legendarias, que forman parte de la... Sí, es verdad, de nuestra lengua popular. Exactamente, lo dejo a tu criterio, entre otras cosas. Karina Gelinek, bancame un poquito, ven tú, Karina Gelinek le dio el dinero de toda su vida, se habla de unos 200 mil dólares, que ella pudo hacerse durante estos 25 años de trabajo, y se los entrega a un hombre en quien confiaba profundamente, una figura paterna, un hombre que parece ser que aconsejaba a Karina Gelinek, y le habría dicho, no te preocupes, pone este dinero en mi caja de seguridad. ¿Qué pasó? Karina hace un año que le está reclamando el dinero a este hombre, y el dinero no está. ¿Dónde está el dinero? Lo utilizó este hombre para hacer una inversión que evidentemente le fue mal. Hay un documento que saldría como a respaldar a Karina Gelinek, y ella podría hacerse ese dinero, pero ¿qué pasa? Si el dinero no está, si este hombre se lo gastó, si el hombre lo tiene invertido en una propiedad, no hay manera de devolvérselo. Y lo más dramático del asunto, que todavía no lo dijimos, es que Karina quería ese dinero, o querría utilizar ese dinero para concretar su sueño de ser mamá. Tal cual, a eso iba antes, Kari, cuando hablábamos de, por supuesto le pertenece, por supuesto son sus ahorros de toda la vida, y más allá de que podría usarlos para lo que quiera, lo que quisiera, a ver, entre 100 y 170 mil dólares cuesta la subrogación de vientre, que es el sueño de lo que vos describías, que es a lo que ella apuntaba con este dinero. Es muy triste lo que le está pasando. ¿Qué información tenés, Ventura? Que adentro de lo que sería el alajero de Karina Gelinek, estaba la famosa y remanida perla negra. Me estás cargando, ¿qué es la perla negra? La perla negra era un anillo que le regala a Karina Gelinek un poderoso magnate que cuando ella se estaba casando con Leo Fariña, ella tenía la alianza, le iban a poner la alianza en el dedo izquierdo, pero en el derecho, en el alianza, tenía la perla negra. ¿Y eso qué simbolizaba? Y yo estaba en ese casamiento y viene uno de los integrantes de esa mesa y me dijo lo siguiente, en la mesa que estoy yo están los cinco exnovios de Karina que fuimos imitados a la fiesta, incluido perla negra. Perla negra, el malvete que le había regalado ese anillo, que ese anillo está en el joyero al que se refería. Perla negra. ¿Por qué decís, Cora, que no te querés meter en el tema de las joyas de Karina Gelinek? Porque todavía no está determinado, está en etapa, digamos, de investigación, por decirlo de alguna manera, si el hombre habría tomado parte de las joyas para también tener un dinero más para invertir en ese negocio que le fue pésimamente mal. Es algo que todavía no lo tienen 100% confirmado. ¿Qué opinás, Miriam? Karina, vos dijiste que lleva un año pidiéndole a este señor que le devuelva las cosas. Sí. Bueno, me parece que está cantado, digo, no está el dinero, tampoco están las joyas. Porque una persona, yo apelo siempre a la buena fe y a la comunicación. Vos le decís, ¿dónde está mi dinero? Mirá, está o no está. No hace falta un año para responder eso. Es que debe haber estado ya te lo consigo, espera que me lo dan la semana que viene, el mes que viene. Pero digo, las joyas no las va a recuperar, salvo que las haya empeñado y esté viendo cómo recuperar. ¿Qué le quedaba a Karina por hacer? Digamos, ¿qué podía hacer? Si es una persona la que confiaba. Si es una persona solvente y tiene con qué responder, digo, me parece que el recurso que tienen con Ana es pedir que responda, embargarlo con algo de lo que tenga. ¿Y si este señor no tiene nada? ¿Insistís, Matilda, en que le hicieran el cuento del tío? Sí, realmente, le hicieron el cuento del tío. Lo más lamentable es que, bueno, uno piensa, ¿quién me va a engañar a mí? Alguien que no conozco, que me llama por teléfono y me dice, bueno, vení, poné la plata acá. La engañó una persona que la conocía desde hace mucho tiempo. Caer en eso es como... Qué triste. Tiene que confiar, realmente. Fíjate que hablamos de dos mujeres populares, digamos, bueno, con carreras muy diferentes, ¿no? Pero una seguida de la otra. Primero, Susana Jiménez, que recordamos el calvario que vivió con Rama, en donde también se jugaba el amor, se jugaba la confianza. Acá también, Karina, confió en este hombre, le dio todo lo que ella juntó durante su vida, imagínense. Y ahora eso no está, y eso, puf, desapareció. Terrible. Bueno, seguiremos con toda esta información y en lo que podamos ayudar a Karina a recuperar lo suyo. Tras la joya perdida y la joya perdida, vamos. Bueno, no perdamos las esperanzas. Además, la está respaldando la doctora Ana Rosen. Sí, no le va a soltar la mano, claro que no. No. No.